Ya que a Ariel le interesa tanto a partir de dónde escribir, a uno que nos cuente, me parece, cuál es su forma a la hora de escribir, cómo te afecta la realidad, cómo se hace influencia la realidad en tus textos. Sí, primero una cosita sobre este libro, en realidad. Yo había publicado antes una novela que se llama El Escribir, otra que se llama Veneno, y otra que se llama El Amor y la Madre de las Religiones. Pero siempre escribí cuentos también, paralelamente a las novelas. Antes de las novelas escribía cuentos, y yo sentía que mis cuentos eran como pedacitos de las novelas. Me siento más novelista que cuentista, eran como escenas de las novelas. Eso lo descubrí después, en realidad, como casi todos los descubrimientos literarios, pero también descubrí después que yo necesitaba trabajar a partir de situaciones reales, y de personas reales. Escribía cosas que me habían pasado muchos años antes, y después, sin darme cuenta, se empezaba a ficcionalizar, ¿no? Y lo empecé a usar casi como método. Pero a veces yo siento que esas cosas son más inconscientes que conscientes. En todo caso, uno después vuelve, yo después volvía sobre eso, y encontraba el mecanismo y lo convertía en un procedimiento. Pero fue algo que se fue dando de esa manera. A veces yo creo que el estilo tiene que ver con ir reconociendo qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer, y potenciar lo que podés hacer y evitar lo que no podés hacer. Me gusta mucho, igual, pensar situaciones reales y personas reales. O en todo caso, debería decir, me gustaba, cuando empecé a hacer novelas. Ahora también pienso que también trato últimamente de partir de otras situaciones. Aunque después en algún momento van apareciendo personas reales y situaciones reales. También tiene que ver con la observación. La realidad es tan rica que uno se cruza con tanta gente que muchas veces no puede recibir la tentación de convertir a esas personas en personajes literarios. Y este libro se nucleó, lo armé a partir de historias con chicas. Historias de amores que nunca fueron, digamos. Historias fallidas. Pensé, de hecho, fui juntando cuentos que van del 94 al 2011. Y pensé en muchos, digamos, partes de situaciones reales. Pero esta cuestión de las historias, sobre todo adolescentes, fue como armando el joven vivo. Bueno, la idea nuestra era esta, presentarles los libros que pudieran conocer un fragmento de cada libro de la editorial. Sentarnos con las historias que cuentan estos libros que conocieron los autores. Nos da mucho gusto poder estar acá, poder venir acá a leerles, a presentarnos. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario... Gracias. Gracias.